¿Qué es la problemática a tratar en la séptima mesa de Deloitte? Jorge Scharr es socio especialista en asesoría financiera de Deloitte y nos va a hablar de la problemática a tratar en esta séptima mesa de Deloitte. Estamos ante la séptima mesa redonda de Deloitte y hoy tenemos un caso muy interesante. Es el de Quality Machines and Tools SADCB. Hoy vamos a intercambiar experiencias, a escuchar esta interesante historia de la empresa y podamos compartir experiencias, puntos de vista y enriquecer mucho la conversación con la que podamos aportar a esta empresa. Queremos también invitarlos para que otras empresas que están en una etapa tan importante como la está esta puedan acercarse a estas mesas y poderlos escuchar y compartir también con ustedes todo lo que tenemos que comentar. Gracias. 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 Gracias.